Se ha escrito mucho y muy bien sobre este caso. Algunos libros han sido prohibidos, como el del investigador que se entregó en cuerpo y alma a descubrir a los culpables, Juan Ignacio Blanco. Vaya para él el agradecimiento y el cariño de los que buscamos la verdad, por dura que ésta sea.